Aquí andamos Ángel Pulido y su legado Un saludo Paco Papaco en las cámaras Compa Edgar en el audio Ahí les va un corredito, sigo chambeando Todo empezó por el Valle del Centro Año 2010 cuando todo comenzó Tuve que tomar una grande decisión Ir a chambear a la construcción O vender esas oscitas dobleteando así señor Los Benjamines empezaron a llegar Al tiro con Paco y no se me raje Vamos a hacer el intercambio pa' delante Cuando dos hombres armados Nos tumbaron ángel jale No hay pedo, hay que bastante Pero aquí sigo chambeando Los billetes me están dando Babacuche estoy sembrando Y las vacas estoy sacando Carros nuevos manejando Cada año estoy comprando Un Mercedes 550 Ropa de marca bien puesta Un accidente que me ha quedado Que cambia mi vida Perdí a mi hija aquel pinche día Y aprendí a superarme ese día Caminando hacia adelante Con la frente en alto Bien pilas con todo este desmadre Por mi lado siempre cargando en alto Por mi lado siempre cargo mi fosa Bien armado pa' que se pongan trucha Me protejo porque solo yo las puedo No coporres a la nadie Ando al tiro sin a qué rollo mi gente ya lo sabe Un saludo al señor Ramón Es mi padre lo estimó Los negocios familiares Me los dejo a mi alcance Por la subprimera me andeve Fumando de la verde Un plantel del Charly Rancher Galletas Montado en mi camioneta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!